Muy buenas tardes niños y niñas, hoy día 23 de julio, jueves, nos toca la clase de lenguaje, clase 5, estamos con una clase de atraso porque fue feriado el jueves pasado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que fue feriado? Ya, entonces nos quedamos con la clase atrasada pero ahí lo vamos a ir trabajando. Por suerte la clase 5 y la clase 6 tienen relación, así que lo que vamos a hacer ahora es sacar el dossier y trabajar en la clase 5. Les voy a pedir que hagan una adecuación en el dossier porque yo puse ahí que iba a ser un power y lo iba a hacer, pero me di cuenta que el power iba a tener la misma materia que está escrito, la misma explicación porque esto no tiene mucha explicación porque son los correos electrónicos, así que yo me arrepentí porque en realidad íbamos a perder tiempo más que aprovechar. ¿Qué me dice? ¿Qué tía por ahí? ¿Yo? ¿Santiago? Ahora me funciona mi cámara porque te conecté el teléfono en mi papá, pero no hemos hecho nada. Ay, qué bueno. ¿No? Saludos recién, Santiago. Ahora vamos a empezar, ¿ya? Entonces, miren, ahí en la clase 5 dice observa el PPT, ahí donde dice observa el PPT le van a hacer una línea, no vamos a observar nada, porque esto está acá, le iba a hacer en realidad lo mismo. Vamos a comentar un poquito de qué se trata un correo electrónico. El día lunes yo les pedí, me mandaron un correo, que escribieran una carta y me la mandaron en correo, ¿cierto? Para un amigo, un compañero, alguien que quisieran contarle dónde está. Algunos me mandaron, así que yo también les envié de vuelta el aviso de que ya había enviado su carta y que había sido enviada con éxito. Alguien activa el micrófono y nos escuchó muy bien. Ya, ahí sí. Entonces, niños, déjenme agrandar un poquito de esto. Yo les voy a preguntar a María Jesús. María Jesús, ¿qué es un correo electrónico, María Jesús? Cuéntanos. Piensen todos, ideas del correo electrónico, ¿ya? María Jesús, algo que me puedes decir del correo. Creo que es un correo para enviarse mensajes. Ya, muy bien, excelente. Muy bien, María Jesús, gracias. Vicente Muñoz me va a decir algo también, porque levantó la mano. Vicente Muñoz, ¿levantaste la mano? ¿Qué me vas a decir del correo? Tía. Era lo mismo. Ah, ya, que es para mandarse mensajes, bien. Ángelo. Tía, yo quería escribir algo y de nuevo me apareció un lápiz. No sé por qué pasa eso, Ángelo. Si tú te das cuenta, no soy tan experta en esto. Son más expertos ustedes. Así que a lo mejor tienes que salir y entrar o hacer lo que hiciste el otro día, ¿ya? Sí, entonces. Vamos de a poquito. Santiago, dime lo que me ibas a comentar del correo. Un correo electrónico es como el WhatsApp, solo que se manda por donde lo conectamos, donde tenemos que poner la contraseña y eso. Es parecido, entre comillas, al WhatsApp, ¿ya? Vamos a ver cuál es la diferencia, Santiago, ¿ya? Isidora Rodríguez, dime. Es una plataforma electrónica donde puedes hablar con amigos. Puedes hacer llamadas. Ya, es una plataforma. Y jugar y todo eso. Ya, pero el correo electrónico directamente, más que jugar, más que mandarnos, hacer videollamadas y cosas, es preciso. En el correo escribimos como una carta, pero es más moderno. Antes la gente se enviaba cartas, ¿sabían ustedes? Entonces, cartas que tenían que ir a dejar al correo y se demoraban en llegar y la gente tenía que esperar. Ahora, por suerte, está el correo electrónico. Ya no es correo. Y Isid, dame un segundo, por favor, al tirote de la palabra. Traten de escribirme, niños, en el chat que quieran hablar o levantar la mano. Así no activan sus micrófonos antes porque entre que yo me desconcentro y se escucha mucho ruido, así como eco. ¿Ya? Demos un segundito para explicar. Antes la gente, ¿qué? Es que, antes, hace mucho tiempo usábamos cartas y esas cosas, y ahora no, porque ahora usamos Whatsapp, correo electrónico, y otros tipos. Todas esas cosas, ¿cierto? Muchas gracias, Julia. Sí, teléfono. Sí, teléfono. Antes la gente no tenía teléfono, no tenía Whatsapp, obviamente, no tenía computador, por lo tanto se enviaban cartas. El problema de la carta que empezó a surgir es que se demoraba. Y a veces hay personas que le mandaban un aviso a un hermano que estaba lejos y le decía, hermano, la mamá está viejita y está muy enferma. Y a veces cuando ya le llegaba la carta al hermano, la mamá ya no estaba, porque se demoraba mucho. Entonces, cuando empezó la era de la computación, la gente comenzó a tener computador, creó el correo electrónico. Y con el correo electrónico nos enviamos las mismas cartas, pero son instantáneas. Si yo le envío ahora un correo a Vicente o a David, le va a llegar en dos segundos. Súper rápido, ¿ya? Así que cuando uno está enojado y escribe un correo, me mandan respuestas y ahí uno empieza a discutir a veces por correo porque es rápido. Pero si uno escribía una carta cuando estaba enojado antes en la antigüedad, la carta llegaba cuando se me había pasado el enojo. Entonces no servía mucho, no servía tanto, ¿cierto? Ya, Isi, ¿qué necesitas? Tía. Isidora. Tía. Yo le quería decir que el correo electrónico, la persona cuando ella escribe el correo electrónico, es fácil porque se va y la otra persona escribe y así. Pero cuando uno era ante la antigüedad, mejor dicho, se hacían las cartas, pero esas cartas iban a los buzones, pero tardaban años, un año y hasta que se le pasaban todas las cosas. Claro, tampoco se demoraba tantos años, Isi, pero se demoraba días, ¿ya? Sí. Y ellos tenían un buzón. Un buzón, sí. Hasta ahora existe el correo de Chile y todo eso, pero la gente no envía tantas cartas. Ay. Solo el viejito Pascual. ¿Eh? Ah, sí, porque no se le puede enviar el correo electrónico, ya que es el secreto y no se le puede enviar cosas. No, es que él no es muy moderno, es viejito, entonces tiene que recibir su carta escrita a mano. Santiago, gracias, Isi. ¿Hay alguna persona que sigue mandando, sigue mandando cartas? Sí, pero muy pocas. Los niños en Navidad envían cartas. No, pero para... Y el correo de Chile la recibe. A sus familiares. A los familiares, no sé. Yo creo que los viejitos quizás, Santiago. Ahora les sirve la carta, ¿verdad? Sí, pero es más rápido. Sí, pero es más rápido un correo, Santiago. Porque así le llega, así, inmediatamente. Si yo quiero contarle a mi tía o a mi primo que estoy bien, que me he sentido bien, le escribo un correo y ya. Llegó inmediatamente. ¿Ya? Entonces, miren, mi niño, su dossier. Dice, uno en el correo, ahí está la descripción, tiene que escribir de quién es. Obviamente el de está escrito. Si yo escribo desde mi correo va a decir de nicol.peres.cl. Eso va a decir. Para. Y ahí yo tengo que escribir para quién. Ayer yo le mandé un correo a Vicente Grille, porque le habían mandado una carta. A Alejandro, por si le habían mandado una carta. Le escribí un correo a... Antes de ayer le escribí un correo a todos los niños que me enviaron sus pruebas con las notas. ¿Ya? Entonces, a ustedes le llegó inmediatamente y de vuelta me mandaron algunas respuestas. Gracias, tía. Nos gustó hacer las tareas, por ejemplo. Me mandaron. Y me llegó de inmediato, súper rápido. Entonces, aquí los niños de segundo básico le escribieron al director una carta. Pero una carta en el correo. Sobre, uno tiene que poner un asunto ahí. Asunto. ¿Qué quiero hablar? Yo en el asunto, a los niños que no me habían enviado por correo sus notas, les puse que era la evaluación del dossier 3. ¿Ya? En este caso, pusieron aquí exposición artística. Entonces, escribieron, estimado señor director, ¿se dan cuenta que el correo también lleva un saludo como la carta? El curso, segundo básico B, le escribe porque necesita preguntarle si podemos utilizar el gimnasio para realizar nuestra exposición artística. Ahí mostraremos todas las creaciones que realizamos en la asignatura de Artes Visuales y Música durante el año. Saludos y gracias, segundo básico B. ¿Se parece o no se parece a la carta? ¿Quién cree que se parece a la carta un poquito? ¿Cierto? ¿Cierto? Alejandro, dime. ¿Vas a decir algo, Alejandro? No. Ay. Es que le guste el... ¿La carta que me manda a mí? Sí, te gustó, ¿cierto? Respóndele. Trata de responder. Por correo también. Ya, súper. Entonces, vamos a responderle este correo a los niños de segundo básico. Si ustedes fueran el director, el director del colegio, el director de nuestro colegio es don Patricio, ¿qué le responderías a los niños? Anoten ahí una respuesta para los niños de segundo básico. Y la que quieran, puede ser sí, puede ser no, puede ser cómo se les ocurre. Entonces, ¿qué creen ustedes? Si ustedes fueran directores de un colegio, ¿le prestarían el gimnasio a los niños para hacer su exposición artística? Traten de escribir ahí su respuesta. Y les voy a preguntar, le voy a preguntar a Baltazar, ¿qué respondería? Le voy a preguntar a Antonella, ¿qué respondería si fuera director? Así que vamos a escribir, ¿ya? No lean la respuesta del director abajo, no hagan trampa. Ya, la Antonella y el Ángelo cuando terminen me van a contar que van a responder como director. ¡Tía, yo ya! Respondí. ¿En serio? ¿Qué le respondiste? Sí. ¿Sólo eso? Sí, tienen que salir. ¿Cómo sí tienen que salir? Tienen que salir para hacer gimnasia. Ya, pero eso lo escribiste, ¿cierto? Sí. Ya, súper, ahí sí, me parece, eres un director de colegio perfecto, te felicito. Funcionarías muy bien de director. ¿La Antonella respondió? Tía, yo ya terminé. Tía, yo ya terminé. ¿En serio? ¿Qué le respondiste ahí así? Santiago, dame un segundo, por favor. Ya. Le respondiste que sí, ¿y qué más? ¿Sólo sí? Sí, solo sí. La idea es que pensemos una respuesta más completa porque el director nos respondería algo más. Por ejemplo, claro que sí, niños, ocupen el gimnasio, es libre para todos, bla, bla, bla. Los directores son así, como que siempre dicen muchas cosas. No responden sí o no, no más. Tenía otra respuesta que decirle antes. ¿Ya? Que también sirve para cuando necesitas algo urgente. Algo urgente, ¿cierto? Generalmente uno lo pone ahí de urgencia. A veces a uno no llegan correos para retarnos, no llegan correos para invitarnos a reuniones, no llegan correos para mandarnos notas, no llegan correos para contarme cómo se portan los niños. ¿Cierto? De todo, uno puede contar de todo. Cuando uno se envía correos con amigos, lo bueno de mandarse correos con amigos es que uno habla súper tranquilo muchas cosas, ya no es tan así de saludar, buenas tardes, querido amigo. No, no es necesario porque cuando es mi amigo ya le digo, hola compadre, ¿cómo estás? ¿Cierto? Ya, súper. Al final la Antonella parece que no ha terminado con el ángelo. Lo vamos a dejar para un ratito. Ya, miren la respuesta del director. Vicente Grille, ¿puedes leer la respuesta que dio el director, por favor? Ah, ¿se la lea? Sí, por supuesto. Lea. Director, arroba.colleo.cr, para segundo básico, arroba.colleo.cr. Asunto, de exposición artística. Estimado segundo básico, me parece una excelente iniciatura mostrar lo que hicieron durante el año. Los autorizo a utilizar el gimnasio, deberán informarme el día y hora. ¿Qué necesitan para la exposición? Espero su respuesta. Saludos niños y niñas del segundo básico, señor director. Fuente al chivo editorial. Ya, genial, muy bien Vicente. Eso respondió el director, pues, súper amable con los niños, ¿cierto? Sí. Sí. Yo le puedo decir, escribí. ¿Ya? Yo permito esto para que los niños puedan disfrutar de esto. No sé, yo permito, no sé si fuera el director, permitiría que los niños tuvieran una exposición, porque verían lo que hicieron en el año, los trabajos. Claro, obviamente. Los trabajos. Súper bien Vicente, muchas gracias. Isidora, ¿qué pasó? Isidora Rodríguez. Isidora Rodríguez. Ya. Profe, dime. Gloria. Queridos alumnos, ¿están autorizados? Isidora Rodríguez. En el gimnasio, salgan todos en fila, con mi mamá. Ya, Pupico. Isidora Rodríguez. Isidora Rodríguez. Isidora Rodríguez, ¿por qué escucha a tu hermanito? Ordenados. Esperemos un poquito. Ya, ya, enseguida Laisy nos va a leer, ¿ya? Entonces, pregunta número dos, pregunta número dos, ¿por qué crees tú, por qué cree la María Jesús, por qué cree la Antonella, por qué cree Franco y Cristóbal, por qué cree David, que es una buena iniciativa mostrar el trabajo realizado durante el año? ¿Por qué será buena idea mostrar los trabajos realizados durante el año? ¿Qué piensa Cristóbal? ¿Por qué es buena idea mostrar los trabajos, Cristóbal? ¿Qué se te ocurre? ¿Se te ocurre algo, no? ¿O a tu hermano se le ocurrirá? ¿Franco? ¿Una idea? ¿Por qué será buena iniciativa mostrar los trabajos que realizaron en el año? Porque se verían bonitos. Ya, muy bien, se verían bonitos. Gracias. Esa es una idea, Vicente, niños. ¿En qué parte de la página estamos, que llegamos tarde, porque tuve un problema? Estoy en el dosier cuatro, clase cinco, Vicente. ¿Ya? Ya. ¿Por qué será buena idea mostrar los trabajos realizados en el año, María Jesús? María Jesús. María Jesús. Sí, tía. Trabajos en música o en artística, a uno a veces le cuesta, entonces, gasta dinero en materiales, en la casa se toma tiempo con los papás de hacerlo. Entonces, la idea sería, obviamente, mostrar lo que hacemos para que todos vean nuestro esfuerzo. ¿Ya? Y abajo vamos a escribir nosotros. Profesora. Dime. Respondí la respuesta de por qué yo creo que es una buena iniciativa buscar el trabajo realizado durante el año. ¿Ya? ¿Por qué es una iniciativa? Lo que yo, mi opinión en sí es para recordar lo que se hizo en el año y los buenos momentos que se pasaron en, en el, haciendo el trabajo. Súper, excelente, muy bien. Muy bonito sueno eso. Gracias, Vicente. Estoy sacándole, sacando foto a la asistencia, ¿ya? Después se me olvida, yo tengo una cabeza del pollo. Sí, yo también escribí. ¿Qué escribiste, Isi? Escribí, sí. Y para recordar lo aprendido, y encuentro que está bien para, igual, para acordar el cariño que dieron los profesores y lo que le han enseñado. Muy bien, Isi, qué amorosa eres. Súper, me encantó. Entonces, vamos a pasar a la parte 3. Dice, escribe la parte del correo que se escribe. Usa las palabras de los cuadros para ayudarte. Entonces, yo aquí le saqué foto a la asistencia y le voy a pedir, da uno, para que no se colapse con los micrófonos y todo, que me vayan ayudando. Va a empezar ayudándome Anaí. Anaí, activa tu micrófono. Anaí. Ya, mi amor, tenemos que responder el correo. El director nos preguntó qué necesitábamos, ¿ya? Entonces, le tenemos que responder. Para comenzar, tengo que poner una frase, obviamente, cordial. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre como para comenzar? Hola, amiga, ¿cómo estás? Ya, muy bien. Esa es una frase cordial, ¿cierto? Gracias, Anaí. Entonces, la frase cordial para comenzar, Vicente Muñoz, ¿qué es? ¿Es el destinatario? La frase cordial para comenzar es la firma, es la despedida, es el asunto. ¿Es un saludo o es un mensaje, Vicente Muñoz? Saludo. Es un saludo, excelente. Entonces, voy a escribir acá, saludo, y voy a tacharlo, porque ya lo ocupé, para que no me confunda y no lo vuelva a ocupar. ¿Ya? Voy a escribir aquí, saludo. La frase cordial para comenzar es el saludo. Escriban con sus palabras saludo y tachenlo, para que sepamos qué palabras nos quedan por usar. Alejandro. Ahora sí. ¿Escribiste saludo ya? Sí. Ya. La siguiente dice, es lo que contiene la información que queremos decir. ¿A qué corresponde eso? La información que queremos decir, es el destinatario, es la despedida, es el remitente, es el asunto, es el mensaje. Mensaje. Muy bien, es el mensaje. Escriba entonces ahí, mensaje, y lo tacho acá arriba. Ya lo puedo, le hago un mensaje. Ya. Gracias, Alejandro. Entonces, ya tenemos ocupado el saludo y tenemos ocupado el mensaje. Noelia Droguet, me va a ayudar ahora. Noelia. 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 Noelia, es una frase que nos permite cerrar el mensaje. ¿Será el destinatario, la firma, la despedida, el remitente o el asunto? ¿Cuál será la frase que nos permite cerrar el mensaje? Despedida. Muy bien, es la despedida. Muchas gracias, Noelia. Despedida. Es la frase que nos permite cerrar el mensaje. Agustín Osorio, ¿qué despedida se te ocurre para un correo? Una despedida. Agustín. Una frase que nos permite cerrar el mensaje. ¿Qué frase que te ocurre para cerrar el mensaje? ¿Qué despedida se te ocurre para cerrar el mensaje? ¿Qué despedida se te ocurre a ti para mandarle el correo a tu compañero? Y le tienes que despedir. ¿Qué despedida le podrías describir? ¿Chao Pescado? No. ¿Cuál puede ser? Chao Pescado, súper informal. Aunque yo a veces le digo así a Alonso. ¿Qué despedida se te ocurre? Porque me escribiste a mí un mensaje, un correo. Cuídense mucho. Ya, cuídense mucho. Muy bien, cuídense mucho. Gracias. En otra instancia uno podría poner, nos vemos pronto, ¿cierto? Pero como no sabemos si nos vemos pronto, ya no ponemos esa despedida. Súper bien. Ahora, Isidora Pedreros. Y sí, es el nombre de quien envía el correo. ¿A qué corresponde eso? ¿El destinatario, la firma, el remitente o el asunto? Es el nombre de quien envía el correo. ¿Sabes cómo se llama esa persona? ¿Será destinatario? ¿El que se lo manda? El que envía el correo, no el que recibe el correo. El que lo manda. ¿Se te ocurre? No. ¿No? Le vamos a preguntar a... Yo me estaba haciendo algo bajo. Ya, no importa. Y si desconecta el micrófono, no te preocupes. Renato Zúñiga, ¿sabes cómo se llama la persona que envía el correo? ¿De Natallo? Destinatario es a dónde llega. El destinatario es el destino. ¿Para dónde va? Yo lo envío. Remitente. El remitente, súper bien. Gracias, Renato. Es el remitente. Él es el que escribe el correo. ¿Ya? Remitente. Obviamente este es en el lenguaje de correos electrónicos. Remitente. Si yo les envío un correo a Joaquín Rebeco para felicitarlo, que se porta muy bien. La remitente seré yo y el destinatario será Joaquín. ¿Ya? Entonces, ¿es el nombre de quien recibe el correo? Perdón, ¿es el nombre de quien envía el correo? Ese es el remitente. Lo tachamos arriba. Joaquín Rebeco ahora. Que te portas tan bien como dije recién. Ayúdame. Joaquín Rebeco. ¿Es el nombre de quien recibe el correo? Tiene su propia dirección e-mail. ¿Quién es el que recibe el correo? Yo lo dije recién. ¿Cómo se llama el que recibe el correo, destinatario? ¿Se llama firma? ¿Se llama asunto? ¿Destinatario? Muy bien. Este es el destinatario. Excelente, Joaquín. Piensen que el destinatario viene de destino. ¿Cuál es el destino de este mensaje? ¿Para quién es? ¿Hacia dónde va? Va el destinatario. Puede ser cualquier persona que yo le quiera escribir un correo. Ahora, todos tenemos correo. Ustedes todos tienen un correo. ¿Sabían? El correo de la escuela todos tienen. Algunos no lo usan, pero los tienen. ¿Alguien más se dio cuenta del error? levante la mano alguien se dio cuenta ¿tú? Cristóbal y Franco, ¿cuál es el error? ¿dónde nos equivocamos? ¿que levantaron la mano? el remitente el remitente es quien envía el correo muy bien, yo me acuerdo yo envié eso, muy bien gracias Franco, Cristóbal el remitente va ahora arriba, espérenme un poquito por favor, espérenme un poquito Joaquín, arriba donde dice es el nombre de quien envía el correo ¿ahí qué iba Joaquín? nos equivocamos ¿qué iba ahí Joaquín? ¿qué nos equivocamos? donde dice es el nombre de quien envía el correo miren acá no era remitente ahí mi remitente iba abajo ¿cuál es? nos quedaba destinatario o sea, nos quedaba firma nos quedaba es que yo estoy en una que dice ahora no toca escribir ah, ya, que te adelantaste eres muy veloz no, si estamos todavía acá pero nos confundimos o yo me confundí los confundí a ustedes miren es el nombre de quien envía el correo ¿a qué corresponde ahí Baltazar? es el nombre no era remitente remitente también es pero es más preciso otra de estas palabras abajo yo cuando les escribo un correo escribo profesora Nicole Pérez Agustín en la firma ahí va la firma muy bien excelente aquí va la firma mi firma también soy remitente por eso nos confundimos porque es lo mismo ¿ya? pero es más preciso como sale abajo Renato ahora sí es quien envía el correo tiene su propia dirección email ahora sí que va la palabra esa ¿quién es Renato quien envía el correo y tiene su propia dirección email? Renato Vega Navías ha escrito yo Renato Vega no tía yo sé Santiago firma no mi amor nos dimos cuenta Santiago que la firma es acá es el nombre de quien envía el correo ahí va firma entonces si nos va esa palabra debe ser el internet dale va más abajo es quien envía el correo ahí va ese el remitente es quien envía el correo y tiene su propia dirección el de muy muy abajo es asunto ya super Joaquín después de mensaje que viene espérame Joaquín que no te escucho bien ahora sí después de mensaje que viene después de mensaje a ver ¿dónde va mensaje? ¿acá de la segunda? ¿dónde va? sí espérame lo voy a notar acá la primera ordenémonos porque como me confundí en una quedó la escoba para abajo primero es una frase cordial para comenzar ahí va saludo ¿cierto? después es lo que contiene la información que queremos decir mensaje uno saludo dos mensajes tres es una frase que nos permite cerrar el mensaje despedida ¿sí? vayan revisando que lo escribimos bien despedida después es el nombre de quien envía el correo ahí va la firma así se llama firma super bien Anaín después es el nombre de quien recibe el correo y tiene su propia dirección email él se llama destinatario destinatario después seis es quien envía el correo y tiene su propia dirección email ahí es remitente ahora sí que va remitente y al final como dijo Julián son palabras importantes que indican de qué se trata el correo de qué se trata el correo asunto como dijo Julián al final va asunto si yo quiero felicitar a alguien escribe escribe obviamente el asunto es felicitar si quiero enviarle las notas a alguien escribo asunto notas dos y tres ya y para eso he terminado estoy confundido ya dime mira yo tengo una pregunta yo en una en la primera que dice es una ciudad cordial para comenzar es el saludo eso que contiene la información que queremos decir mensaje o no si es una frase que nos permite cerrar el mensaje despedida si y es el nombre de quien envía el correo destinatario o no no ahí nos habíamos confundido es que es no es destinatario el destinatario es quien recibe el correo ya ya y es el nombre de quien escribe el mensaje es la firma vicente ya que yo lo pongo abajo profesora Nicole Pérez y tengo el logo del colegio ya ok bien es el nombre de quien recibe el correo y tiene su propia dirección de email ahí es destinatario ahí es destinatario porque es quien recibe el correo destinatario ya bien es quien envía el correo tiene su propia dirección de email es quien envía el correo ahí es asunto no ahí es remitente quien lo envía es el remitente si yo te envío un correo a ti yo soy la remitente cuando tú me respondes el correo eres tú el remitente ¿sí? estoy sí ya y en la última son palabras importantes que indican que indican de qué se trata el correo ahí es asunto ¿no? asunto ¿de qué se trata el correo? eso es en el asunto y miren acá les voy a mostrar mi pantalla porque yo voy a escribir un correo ¿ya? ya espérenme un poquito entendido ya aquí sí voy a compartir pantalla un segundito me pregunto o sea me dice Vicente Muñoz me va a decir si lo ve ya se van a ver ustedes mismos pero aquí está el correo ¿ves Vicente Muñoz que ahí yo estoy escribiendo un correo? sí sí súper entonces aquí yo escribo para 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 es obviamente el destinatario ¿para quién quiero escribir este correo? lo voy a escribir para miren me salió Vicente Núñez escribir a Vicente Núñez cuando sale ese C es con ¿a quién más? puedo mandarle la copia a alguien más ¿ya? pero en general eso no lo ocupamos asunto ¿qué le quiero decir a Vicente Núñez? ¿qué pasó que llegaste tarde hoy? ¿qué pasó? entonces le escribo hola Vicente le escribo hola porque él es mi alumno y le tengo cariño no es tan formal la escritura entonces hola Vicente ¿cómo estás? ¿están viendo cierto? ¿qué te pasó hoy que llegaste tarde a la clase? ¿fuiste al doctor? ¿te sientes bien? ¿todo esto es un mensaje? ¿están viendo la pantalla ¿cierto? ¿quién tiene el micrófono activado para que me responda? Vicente Grille ¿tú? ¿ves que estoy escribiendo un correo? ya sí veo ya entonces aquí tengo el destinatario que es Vicente Núñez tengo el asunto ¿qué pasó que llegaste tarde hoy? ese es el asunto quiero saber qué le pasó entonces lo saludo hola Vicente ¿cómo estás? ¿qué te pasó hoy que llegaste tarde a la clase? ¿cuiste al doctor? ¿te sientes bien? aquí también es una pregunta cuéntame cuéntame que que de preocupada te envío un abrazo esta es la frase para despedirme y acá está mi firma ven que ahí está mi firma profesora Nicole Pérez esa es mi firma ¿ya? entonces aquí tengo que poner enviar se lo envié está cargando dice mensaje enviado ya se lo envié niños ahí me va a contar nos va a contar ¿qué le pasó que llegó tarde hoy a la clase? ¿ya? profesora yo se envía el email entonces la tarea que les voy a dejar me van a enviar un correo Vicente voy a desconectarte el micrófono un poquito porque me escucho muchas veces me van a enviar todos un correo a mí preguntándome o contándome lo que quieran traten obviamente de no preguntarme de mi vida privada así como tía no sé qué decirles con mi vida privada pero así no me pregunten cosas tan íntimas que me puedan hacer sentir triste ¿ya? pregúntenme cómo estoy yo cómo está el anuncio qué hicimos o ustedes cuéntenme la Antonella me va a contar cómo estuvo su cumpleaños ¿ya? qué le regalaron ¿ya? a lo mejor el Cristóbal y el Franco me van a contar algo que han hecho estos días juntos hay que han jugado ¿ya? Julián me va a contar qué hizo estos días que no estuvo en clases Alejandro me puede contar en el correo qué le gusta comer cuál es su comida favorita lo que quieran ¿ya? yo les voy a responder Julián no me cuentes no me cuentes me tienes que contar en el correo Julián ¿ya? esa es la tarea entonces en el correo tienen que escribir el remitente o sea ustedes son el remitente así que no lo escriben el destinatario que soy yo les voy a copiar aquí en el chat mi correo de nuevo es nicol.feres arroba c altascumbres punto c ahí está yo les he mandado correo pero las mamás los deben tener así que ahí le preguntan me van a escribir me van a preguntar me van a contar y sí dime después David va a estar llena de mensajes profes sí voy a tener 23 mensajes me encanta tener mensajes me siento importante yo digo que más estudiante que más sí es probable que más sí deben ser más porque tanto los que usamos no solo 23 deben ser muchos no porque aquí hay 23 conectados los otros no se van a enterar bueno David dime lo digo en el whatsapp David me está levantando la mano espérame Angelo David dime no te escucho David ahí te veo y trata de conectar el micrófono tía ¿te imaginas que su celu se vuelve loco con tantos correos? niños a veces uno tiene mil mensajes que nunca abrió porque a veces llega publicidad te mandan mensajes como para que compres en Farabella que compres aquí allá y uno no los abre entonces tiene mil mensajes me interesan sus mensajes David no funciona Angelo espérame Santiago Angelo dime ¿qué duda tienes? es que a mi mamá un día le llegaron cincuenta mensajes que terrible muchos muchos yo profesora lo que sí les voy a pedir Angelo y a todos que tengan paciencia no les voy a responder tan rápido porque voy a tener muchos ya pero les voy a responder Santiago dime ya a mi teléfono a mí me llegan muchos correos uy eres famoso eres muy importante ya es que estoy respondiendo dudas ya David ahora sí David después no se preocupe mi amor dime cuál es la duda antes que me había salido por accidente Santiago espérame un poquito que me está hablando David cuando escriba cuando escriba un mensaje le sale como una línea y usted aprieta tres puntos y dice revisar ortografía ah ya revisen la ortografía ya y le salió antes una línea azul eso significa que está malo claro que está malo la redacción está mal pero ¿saben qué? revisen la ortografía porque nos van a escribir tía me encanta comer huevo sin H y con B alta uy te voy a decir uy qué terrible Vicente Muñoz Vicente Muñoz tía la guía espera un poco Vicente dime Vicente le estoy respondiendo al otro Vicente dime dime la guía está al revés la guía está al revés la clase la última clase la última clase está al revés porque venía corchetea mala nomás ya ah ya sí no hay la tía de quien lo corcheteó se equivocó ya no tengo la culpa ya ¿qué más tenía dudas? ¿alguien más con dudas? niños cuando me envíen el correo escríbanmelo a mí no a un compañero ahora es a mí escríbanme algo a mí cuéntenme algo pregúntenme algo ¿ya? no de la vida privada a ti si es casada no es casada porque ahí vamos a estar en conflictos serios no soy casada y lo saben ¿ya? listo espérenme Santiago que no quiera alargar la clase con la grabación ya les mando un besito para que quede eso grabado voy a detener la grabación y me quedo con ustedes la grabación